Te quiero presentar la almohada viscoelástica para piernas de PicoName Home, que te llegará en esta funda de plástico con asa y cremallera para que la puedas transportar fácilmente. La puedes comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Se trata de una almohada diseñada especialmente para favorecer el descanso de las piernas. Se coloca debajo de las rodillas para dormir boca arriba y que el cuerpo descanse de una forma óptima y mejore así la circulación de la sangre. También es adecuada para dolores lumbares, ciática o posoperatorio de rodillas para evitar que las piernas y la espalda estén en tensión. Su funda exterior es de 80% algodón y 20% poliéster en tejido velour extra suave. Tiene una cremallera que te permitirá lavar la máquina a una temperatura máxima de 30 grados. En la parte de atrás lleva un elástico de sujeción para colocar alrededor de una silla o de un sillón relax, evitando así que se mueva. El núcleo es de viscoelástica que se adapta de forma progresiva y te ofrece una sensación de relax en las piernas durante toda la noche.